Música Sabemos que una universidad pública se debe a los ciudadanos. ¿Hay puentes entre una universidad y la comunidad que la integra? ¿O hay distancias largas? Buscando respondernos encontramos una gama infinita de historias con los colores que pintan una vinculación y no solamente un abanico de colores sino también los rostros de las personas que la cuentan con sus variados matices. Es el principal motivo de este programa. Lo entregamos hacia usted. Música Mi nombre es Brian Hugo Segovia. Vengo de Bolivia, de la Universidad Juan Miguel Zaracho, de Tarija. Estoy aquí de intercambio por un cuatrimestre con el programa Marca Mercosur. Mi nombre es Carolina Alvear. Estudio Geología. Acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto vengo a estudiar licenciatura en Geología. Vengo de Antofagasta, de Chile. Y estudio en la Universidad Católica del Norte. Música Mi nombre es Diego Lubongo. Vengo desde Uruguay por el programa de intercambio Marca. Y estoy estudiando la carrera de Ingeniería Química, cursando materias de tercero y cuarto año. Música El área de cooperación internacional tiende a promover la integración con universidades y centros académicos del exterior, en actividades de formación de grado, posgrado y también de investigación. De esta manera se permite la movilidad recíproca de estudiantes y docentes entre las instituciones de educación superior. El desarrollo de una experiencia internacional siempre enriquece la formación de estudiantes y académicos. Asimismo, la movilidad estudiantil favorece la construcción de un espacio académico ampliado. Música Antes de venir aquí, yo he investigado un poco por internet. Ya he visto casi lo que se hacía aquí, por eso he elegido esta universidad. También tenía otra posibilidad de ir a Brasil, a la Universidad de Dourados, pero más me ha convencido a la Universidad de aquí, de Río Cuarto, por su prestigio y por las actividades que realizan. Cuando yo decidí venirme a Río Cuarto, pensé que era una ciudad muy pequeña, muy pequeña. Uno tiene como otra visión, al menos desde Chile, tenía otra visión de la gente argentina. Y cuando llegué, me tomé la grata sorpresa de que la gente es muy diferente. Han sido súper amables conmigo, muy atentos. Y Río Cuarto es una ciudad muy bonita, tiene de todo, es tiquitita, pero está todo bien localizado. Entonces es como muy cómodo llegar acá. Música Hasta ahora he cursado Electrotecnia. Es una materia... las clases no son muy pobladas. Es bastante personal, comparado con las clases en la Facultad de Montevideo. Y bueno, los profesores hasta ahora me han parecido muy bien, me explican muy bien. Y la verdad que el nivel del curso es bastante bueno. Música La región se caracteriza por ser un valle. La producción principal es la vit, que es el principal cultivo en el valle central de Tarija. Y ya que tiene las condiciones de temperatura, luz y humedad adecuadas. Y está a una altura de 1850 metros sobre el nivel del mar, que hace que la vit sea producida en gran altura y sea el único lugar en el mundo donde se producen los vinos de altura. Música Principalmente vengo a dar petrología metamórfica, estratigrafía, yacimientos minerales, y de mentología, que es parte, más que todo, de la parte de petrología. De los yacimientos. Y yo vengo con la formación ya hasta segundo completa, segundo de allá de Chile. Ahora pasé al departamento de geología, que es nuevo, es muy bonito. Así que ya conversé un poco con los profesores para estar más o menos al tanto de las materias. Música Que son de, que vienen desde Brasil, de distintas partes. Y bueno, hay intercambios culturales de la comida, etc. Y en general la convivencia es muy buena. Son gente que se arrima y te da una mano en cualquier cosa que precisa. Música 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 Se torna necesario pensar la internacionalización universitaria desde una perspectiva situada en la región latinoamericana. Este planteo es opuesto a la idea de competencia y de los rankings internacionales. Las universidades tienen las condiciones suficientes para construir la internacionalización universitaria a partir de políticas de cooperación internacional y no de competencia. Música Tuve la oportunidad de ir a Mendoza este fin de semana y estuve recorriendo dos bodegas muy importantes y he aprendido mucho sobre la elaboración de los vinos de la región. Y más que todo sobre la altura que hay. Ahí solo tienen una altura de 700 metros sobre el nivel del mar y la producción es muy buena y a gran escala. Principalmente allá se ve, al menos mi carrera, en mi región, mi región es una región minera. Así que lo que yo quiero ver acá es también a lo mejor otros enfoques de la carrera de geología que a lo mejor en mi universidad no se dan tanto y más que todo eso. Música Estoy viviendo en la residencia de docentes. Estoy convivo con dos brasileros y mexicanos y las residencias están muy lindas. La verdad es que estoy muy cómodo allí y bueno, tenemos prácticamente todo para poder vivir cómodos. ¿Conoces Buenos Aires? Buenos Aires solo de pasado. De pasado. Sí, yo soy de Mar de Plata. He nacido en Mar de Plata. ¿Verdad? Sí, pero me he ido de chiquito a Bolivia. Ya. ¿En qué parte de Bolivia eres? En Tarija. Tarija. Sí. ¿Y tú? De Chile. De Antofagasta. De Antofagasta. Sí. ¿Y qué tal el clima es por ahí? Muy cálido. Cálido. Acá hace frío. Sí, mucho frío. Más que todo el viento. Oye, ¿y conoces otra parte de Argentina? Sí, anterior fin de semana fui a Mendoza. Está re lindo. ¿Bonito? Sí, también en frío, pero fui al cerro Alconcavo. ¡Oh, qué lindo! Sí, re bello. ¿Límite con Chile? Sí, límite con Chile. ¡Qué bonito! ¿Y quieres conocer otra parte de Argentina? Sí, quiero ir a la Patagonia. ¿A la Patagonia? Sí. Igual. Vi fotos y se ve muy bonito. Sí, es re lindo. Sí. Podemos ir para el fin de año. Sí, te animo. Me parece. Es una experiencia muy grande y muy, más que todo, es de aprendizaje. Todo lo que venga, lo que aprenda aquí lo quiero ir a replicar allá para enseñar a mis compañeros y animarlos que puedan salir también de intercambio. Es súper bueno. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de almorzar, pero me dijeron que el almuerzo era muy bueno. Es muy económico. Así que, esperando para poder probarlo. La verdad que la universidad es totalmente distinta a Montevideo. El hecho de que esté todo integrado en un predio es algo que está muy bueno porque no te requiere recorrer distancias tan grandes. Y, bueno, el hecho de que acá haya el comedor, tengas lugar para hacer deporte, lugar para distenderte, espacios verdes, libres, está muy bueno. En cuanto a la ciudad de Río Cuarto, es una ciudad que para mí es grande, para ustedes capaz de chica, y muy linda, muy tranquila. Y, nada, tiene de todo. Bueno, yo vivo aquí en las residencias universitarias, en la Universidad de Río Cuarto. Como todos los días, estoy en el comedor universitario. Y, más que todo, estoy por el lado de ella, en la Facultad de Agronomía. También he recorrido un poco la universidad. Estoy realizando actividades recreativas, como volei. Y, también, estoy asistiendo al gimnasio. Más que todo, las gracias por esta oportunidad. Estoy muy contenta. Las gracias a mi universidad, a mi jefe de carrera, que me orientó en todos los pasos. Y, contenta. Ansiosa de empezar las clases. Estoy al tanto de la lucha que hay por el presupuesto en la educación. Y es algo similar a lo que pasa en Uruguay también, que se hacen paros, foradecamente, por el tema del presupuesto, justamente. Y, bueno, son medidas que se toman para, medidas de lucha, por decir una manera, para poder reclamar un poco para la educación, que es algo tan importante para los jóvenes y para todo el país. Y es similar a lo que ocurre en Montevideo. Bueno, estoy al tanto de las manifestaciones que se hacen, el abrazo por la universidad. Y, nada, son cosas que me parecen que están buenas y luchar por eso que está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra universidad participa en muchos programas de movilidad, tanto de alumnos como de graduados y docentes. A nivel de programas, ustedes ya los conocen. Tenemos MACA, GIMA, CRISCOS. Y tenemos numerosos, ARFAGRI, ARFITEC y MARCA. Y tenemos numerosos convenios internacionales. Ellos ya no funcionan a través de programas, sino a través del mismo convenio. Tenemos más de 180, casi 200 convenios firmados con distintas universidades. Y algunos son muchos más activos en los que se refiere a programas de movilidad, especialmente Universidad de Chapingo, Zaragoza y otras universidades también mexicanas y españolas, que implican que año a año, cuatrimestre a cuatrimestre, nos visiten especialmente alumnos de estas universidades. Yo me llamo Gualberto Chuperena, soy de la Universidad de Chapingo, ubicada en México, y allá estudio Economía Agrícola. A nivel de docentes y graduados, tenemos un programa que se llama MACMA, que hoy ha cambiado su nombre, se llama PILA, porque está nucleado con el de graduados, pero es lo mismo. Este nos vincula con México y es para movilidad de docentes y no docentes. Y también tenemos un convenio, como los anteriores que comentaba, muy activo, que es con la Universidad Autónoma de Madrid, en donde todos los cuatrimestres se hace convocatoria referida a movilidad docente. Aquí estoy estudiando en dos facultades a la vez, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y también en la Facultad de Económicas, claro, por mi carrera, que es un poco extraña, y tengo que estudiar aquí en las dos facultades. Bueno, en Ciencias Económicas he podido acceder a los cursos online, y bueno, he avanzado solo, también con la ayuda de los profesores, también se prestan si tenemos dudas y reciente estemos haciendo prácticos y todo esto. En la Facultad de Agronomía también me han recibido muy bien todos, especialmente la señora que es de Relaciones Internacionales, María José, y también el decano, Sergio González, y bueno, nos han introducido muy bien aquí a la Facultad de Agronomía, nos han dado apoyo, y muy lindas las personas aquí. En nuestra universidad es parte de lo que se llamaba Consorcio ELSE, a través del cual somos certificadores oficiales del español como lengua extranjera. Eso quiere decir que cuando nos visitan estudiantes o docentes de países no hispanohablantes pueden hacer cursos y certificar aquí su español. Para nosotros como institución participar de todos estos programas con perspectivas de crecimiento siempre, es fundamental, nos garantiza un intercambio fluido con el mundo, más allá de lo que hacemos habitualmente en la docencia y la investigación, nos lleva a un camino claro de internacionalización del aula, la experiencia intercultural que se da en el aula es inigualable, tener estudiantes extranjeros en nuestra institución genera una potencialidad de trabajo que es difícil de imaginar de otra forma. Vamos en un claro camino hacia la internacionalización de nuestra universidad, comprometida, con principal foco en nuestros países latinoamericanos, para pensar en la hermandad de nuestros pueblos, pero también por supuesto con el resto del mundo, el espacio que nos descuidamos. Estoy en mi último año en mi universidad y yo estoy enfocado más a la agricultura familiar o a la agricultura de desarrollo sustentable y claro, eso lo tengo que apoyar con economía, con un poco de teoría y eso es lo que estoy buscando aquí, buscando también en la facultad de economía y en la de agronomía enlazarlo para yo poder hacer una tesis o unas prácticas muy buenas. Es necesario pensar la región desde la universidad y a la vez la universidad desde la región. También es preciso visibilizar nuestros colegas latinoamericanos, vincularse con ellos a partir de políticas concretas y en relación con problemáticas propias de esta región latinoamericana. Y también es preciso pensar cuál es el rol de la universidad para resolver estas problemáticas comunes que hoy nos aquejan a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!